Música Derek 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 ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? Miña Mi amor Hola mi amor Vaya las niñas que le tomen Música 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Qué guapo lo han dejado! ¡Duro, mi amor! ¡Vamos, duro, mi amor! ¡Qué bien! ¡Porque no hay más chiquitinete! ¡Qué bueno, mi amor! ¡Lian, qué buena, mi amor! ¡Te temo en mi vida! ¡Duro, mi amor! ¡Démole duro, mi amor! ¡Démole duro, mi amor! ¡Démole duro! ¡Démole duro! y 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